Buenas tardes mis queridos seguidores, sin duda alguna tuvimos un fin de semana de sorpresas en la fiesta del fútbol latinoamericano, la Copa América. Uruguay sufrió para ganarle a Jamaica, Argentina y Paraguay quedaron empatados, Brasil esperó hasta el último minuto para ampliar su marcador ante Perú y Venezuela derrotó a la gran favorita de la Copa, Colombia. Un saludo a todos nuestros colegas colombianos, gracias por motivar a nuestros muchachos con sus bonitas palabras. Y ustedes, ¿se esperaron esas sorpresas? En nuestro estudio más de uno se equivocó con su quiniela, pero más allá de las sorpresas y las quinielas, queremos felicitar a todos los equipos que batallaron en sus primeros encuentros, en especial a nuestro vino tinto. Un beso a todos nuestros guerreros, grande Salomón Rondón, grande nuestra selección, estamos con ustedes. ¡Que viva la vino tinto!